El hospital materno infantil sigue trabajando al 100%, entonces hay que planear todo esto bien, porque no podemos sacar a los pacientes y hacer una remodelación integral del hospital, tenemos que ir trabajando bajo ciertas áreas de protección, protegiendo a las áreas en las cuales van a seguir los pacientes, para que no vaya a haber ninguna situación eventual. Muy probablemente este año con la primera etapa, que es el área del triacho de admisión primaria al área de tococirugía. Esto lo tiene determinada planeación a través de la Secretaría y el doctor Eduardo Díaz Juárez y la Secretaría de Finanzas del Estado. Nos quedamos cerca con cerca de 800 más o menos personal en el área del hospital materno infantil, cubriendo las áreas principalmente de tococirugía, urgencias, centro antialacránico y todo lo que es pediatra. Se ha disminuido y sobre todo vuelvo a insistir que al tener áreas de oportunidades, le dan una atención más de calidad al hospital materno infantil, al área principalmente de la admisión de la mujer embarazada y del niño, que llega con alguna patología urgente. Pues siempre casi ha estado al 100%, prácticamente a lo mejor de repente baja al 95, 96, pero bueno, nosotros estamos trabajando al 100%, ¿verdad? Sí quisiera yo puntualizar que gracias al apoyo del señor gobernador y del doctor Díaz Juárez se han fortalecido áreas como tococirugía, con la contratación de enfermeras, de médicos ginecólogos, médicos pediatras, médicos anestesiólogos, que han venido a fortalecer bien esta área. Y si ustedes lo ven, prácticamente hemos podido abatir en estos meses la muerte materna, ya no se ha dado muertes maternas.